Vamos a irnos al pasado porque estamos con una Nancy Dupla que tiene mucha experiencia, muchos éxitos en su haber, por cierto, pero todo arrancó en algo. Tenemos un mensaje de, no sé si usted recordará a este joven, Eric Greenberg. ¡Sí, mi vida! Eric Greenberg mandó un mensaje que tiene que ver con ese... ¿Ahora qué le voy a contar si está ahí? ¡Buer, mi amor! Anécdotas con Nancy, un montón, un montón de anécdotas, nada, una genia, una gran compañera, pero bueno, no sé, hay una que su primer beso en ficción fue conmigo, así que que se esplaye ella y que cuente un poquito de eso. Un beso. ¡Gran chat! Mirá, pará, ¿está mintiendo o dice la verdad que fue tu primer beso en ficción? Sí, fue mi primer beso en ficción y bueno, no lo conversábamos previamente, había que darse beso en la parte final y bueno, yo se lo di con todo. ¿No, completo? Se lo di completo, yo no sabía que no se daban completo los besos en la ficción. ¡Ah, sí! Hay técnicas. A ver, explícanos. Sí, sin lengua, básicamente, sin fluidos, hay que hacer el chambullo. Y bueno, no, yo le mandé todo. Y en el viaje de vuelta del exterior íbamos a abrazar a él. O sea, él dijo... ¡No, claro! Sí, gané, dijo él. ¡Bien a entender algo! ¡Babi, me puse de novio! Sí, Nancy, acá. ¡Bien a entender algo, perdón, Erdem. ¡Bien a entender algo! ¡Si lo chapaste fuerte! El tipo dijo, bueno, bueno, acá con Nancy, volviendo de la tira, de la cosa. Pero, pará, tenés el momento del ver... Por favor, quiero verlo. ...el evento de montaña rusa, a ver, dale. Te debes mandar por cosas, por gente que no vale la pena. ¡Vaya! A veces. Pero esta vez no me equivoqué. ¿Y vos cómo sabés que conmigo no te equivocaste? ¿Segura que querés saberlo? Por esto. ¡Largo, largo, eh! ¿Es cierto que decían corte, en corte, y él no te soltaba? No, no, no. Realmente fue una falta de experiencia, no es que me quise aprovechar de su belleza. Era un pibe conocido, famoso. Sí, fachero. Estábamos, todos atrás de Eric. Muy bien. Mirá cómo será la cosa, que a muchas veces le ha pasado lo mismo, y ella, con este antecedente, fue la que le dijo, lo contamos varias veces, a Giselda, Giselda, con lengua, no. No, claro. El sin código metía con lengua, Gris. Bueno, pero... ¡Sin saber! Ahí, bueno, ahí había una cosa en común, un deseo, escondido, probablemente, claro, exactamente. No, no, pero yo trato de trasladar mis conocimientos a actrices que recién empiezan en la tele, claro. ¿Y a vos alguien te trasladaba tu conocimiento en aquel momento? ¿Tenía gente que te va... o no? ¿O te hiciste como...? No, me fui puliendo sola. Teníamos una gran productora en aquel momento, que era Mónica Faccellini, que venía de hacer la banda del Golden Rock, que venía como acostumbrada a grupos así, jóvenes de trabajo, y bueno, la verdad que fue nuestro puntapié, nuestra madre, de alguna manera, y ahí un poco nos fue llevando.